Maldita sea, ya estuvo bueno con este erizo molesto, se ha cargado todos mis planes en casi toda South Island y ahora todo lo que me queda es mi base. Tengo que idear un plan para acabarlo de una vez por todas. Eh, señor, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué pasa? Pues, unos robots nos informaron que mientras Sonic estaba en Starlight, ha recolectado todas las esmeraldas del cagos. ¿Qué qué qué? ¿Las seis? Sí, las seis. ¡Ta madre! Esto no suena nada bien. Esas esmeraldas en manos de Sonic tienen el suficiente poder para restablecerlo todo a como era antes de que yo llegara aquí. Creo que no tengo elección. Escucha, Sonic tarde o temprano encontrará nuestra base, y yo aún no me pienso dar por vencido. Así que quiero que todos ustedes preparen su posición y activen todas las trampas y sistemas de defensa al máximo. En cuanto lo atrapemos, podremos aprovechar para quitarle todas las esmeraldas y continuar con el plan que tenía desde un inicio. Pero doctor, ¿qué pasará si Sonic también logra acabar esta base junto a usted? Es algo que veo poco probable. Sin embargo, si de alguna u otra manera llega a pasar, será el fin de mi plan. Pero solo aquí en South Island. Hay otros lugares indefensos a los cuales pronto les haré una grata visita también. Porque esto aún no termina, recién estamos empezando. En fin, prepárense. Entendido señor. Yo terminaré mi sistema de defensa final. Te estaré esperando Sonic. ¡Gracias! ¡Gracias! Guaj, que buen sueñito me eché después de pasearme por Starlight. Pero bueno, vamos a continuar. A la madre, ¿qué pasa con el suelo? Guaj, que suerte tengo, por poco me caigo wey. Mejor me pongo a calcular el timing porque si no me voy al carajo. Señora, hay un poco de gas en su fuga. Pero miren nada más, de nuevo estos robots, tenga perro. Ya extrañaba liberar animalitos. WTF, ¿qué es lo que hizo este botón? Creo que tengo que guaaaaa, ¿qué me pasa? Para para parale un poquito. ¿Qué clase de sitio fumado es este? Además de ser si no me equivoco la última zona a recorrer en South Island. Carajo, otra vez estas partes cerradas y lentas de avanzar que me provocan claustrofobia. Como sea mejor estar atento para todo lo que el huevón me preparó aquí, porque a estas alturas el peligro asecha en cada esquina. XD ya quería decir esa frase. No ya en serio debo de tener mucho cuidado porque algo me dice que esta zona va a estar jodida de cruzar. ¿Qué pedo con la bipolaridad, man? Cada vez que paso una zona fácil luego le sigue una cabrona y viceversa. Ay carajo, creo que había otra horruga ahí abajo. Da madre, otra vez a esperar. Bien, ahora sí continúe. Me tienes que estar tocando las púas. Vamos, mendiga horruga, avanza rápido. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Viste la pelea de anoche, bro? No, bro, pero ahorita me pongo a ver en la tele la repetición, bro. Nos vemos, bro. Cuídate, bro. Vas a verla, pero en tu forma orgánica, güey. Gua, ¿qué me pasó? Se los dije, en cada esquina. Tengo que darme. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Tú también vistes la pelea de anoche, bro? ¿Qué? Ah, ya me tienes hasta la madre con tu pelea de anoche. Mejor háblales de esta pelea, bro. No jodas, bro. Ya cállate, bro. Toma esto, bro. Gua, potos. Dios al fin. Ahora sí, a conti. Ey, 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 ¿qué pasó? Chingao, no me digas que... Ah, eres retrol. Desde suelo que se cae cuando lo pisas, hasta suelo que se caga de miedo cuando te ve y se esconde como esta madre. Bienvenido a Headstops. Después de tanta huea curse, por fin algo bueno, un escudo. Como que aquí hay muchas más cosas tecnológicas de lo habitual, ¿será que esta es la casita del huevón o qué? Ja, ja, claro su casita, o mejor dicho, otro lugar que no le pertenece pero por sus huevos vive aquí. ¿Qué pedo con las plataformas de abajo? Gua, casi me caigo. Vamos, mendigo, suelo reaparecer. Man al chile, estas cosas me dan algo de miedo. Cada vez que me topo con este tipo de plataformas siento que solo funcionará una vez. Y si no me apuro, ya me joda y me quede sin poder avanzar. Guau, a huevo perro, otro toboga a la hayan. Haceas mamones, se duró de poquito. Rezádicos me salieron aquí. Imagina el alto gole que puede salir si me llego a morir en esta parte. Ja, ja, no joda, Youtube solo es un decir. Obvio no pasará nada de eso. A menos que esto sea otro creepypasta genérico cargado de puros no le di importancia. Son mamadas, mamadas pendejas. Dale cabrón ya déjame moverme rápido que me tienes hasta las púas con tus trampas puestas hasta los dientes y con caminos tan estrechos. A este paso esto se va a convertir en un trapadventur mexicano lleno de puros. ¡No mames! Y justo se tenía que caer el suelo, ja, ja. ¡Que verga! Man no me puedo creer que pese a la tremenda defensa que hay en este lugar, esté a punto de tener 100 anillos sin problemas. Espero lograrlo, ya me puse nervioso joder. Y mejor ni digo nada al respecto porque ya saben que soy alto boca salada. En fin, a subir en chinga todo esto. Creo que ya puedo ver desde aquí el final de esta fase, avancemos con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¡No mames! ¡Waah! Por poco lo pierdo todo pero sobrevivimos, ja, ja, ja. Ah, pero si no llegué a 100 anillos, coño. ¡Ay güey! Se supone que la siguiente fase es dentro de toda esta especie de fábrica, ya me siento como si estuviera en Ludwig, chafen, cabrón. ¡Wa, wa, 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 wa! La madre que pedo con esto, me sentí como el edXD. A ver, lo voy a intentar otro. ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Joder! Cuidado, cuidado, cuidado! Mames por poco me electrocuto ahí abajo Como que es un pequeño dolor de limones saltar usando estas ruedotas no De una me voy a la derecha porque no quiero correr el riesgo de caerme con estas cosas Ay cabrón que cerca estuvo eso A ver si aquí también tengo la misma suerte de pasar por todo este lugar con una buena cantidad de anillos conmigo Guaaaaa que es esto que es esto Al chile cada vez me meto en cosas que más me asustan wey Ni me imagino como será aquí la hojalata con la que Robotnik me intentará atacar Máquina de screamers tal vez Para cuando arreglan las fugas de gas eh Espera que te que que aquí también van a estar esas gastrosas bombas Guaaaaa Dios mío no me pasó nada que suerte No es por criticar esta pseudo fábrica pero no mamen No estamos en una película de Big Show como para que metan estas trampas exageradas Ya lo he de tener hasta la madre al huevos XD Uy 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 cuidado no más vengo a agarrar el último anillo No a hacer la automorición Guaaaaa como que estas cápsulas me marean un poco Pero guaa todo sea por ir rápido porque yo soy Sonic Y siempre voy a madre Tu 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 Guaaaaa no mames no mames que pedo con el Eggman ahora si que se pasó de Vegas con las trampas Entiendo que me quiere haber muerto pero no sabía que quería más gore que un Fatality O un episodio promedio de Gelubavos cabrón Pero que mierda es eso hermano De verdad piensan que seré capaz de pasar por esta parte donde ya parece un Kaizo Pues claro que si perros me la suda mi segundo nombre es peligro Guaaaaa Ay wey la improvisación si me jalo XD Para que entrenar en Green Hill o en Spring Yard si ya tengo todo el paquete completo en este lugar Jaja mentira no pienso volver a entrar aquí a menos que desaparezcan todos los garabatos que el Eggman hizo Ay nooo Carajo que perro susto aunque al final terminé cobrando por el 20 anillos jajajaja Ahora lo jodido es volver a subir estas plataformas ¿Quién fue el genio para hacerlas girar de esta manera? Esto ya parece Tik Tok Clock Es Aba Sofía no, hablo de la del plomero Mucho mejor Eh Joder no puedo creer que haré esto ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás bro? ¿Vistes el partido de anoche bro? Sé bro pero te digo bro no era un partido era una pelea Guaaaaa Y yo te digo que me importa un bledo lo que sea eso solo quiero que dejes de estorbarme Guaaaaa A baraguamaraba y uno te caigas Vapapetipa de titititir Guaaaaa No mames ¿Qué les pasa? ¿Acaso ya me creen un acróbata profesional? Aaaaaa a la madre esto si que da alta adrenalina y aun así no me creo que todo lo esté pasando ileso Guaaaaa cuidado se aproxima una gran obra de zombies Eh perdón ¿Se puede saber de donde vienen zombies y porque tienes el mismo color que yo? Ay mamá perdón me equivoqué de ZXD Asos Lo que me faltaba morir aplastado No otra vez estas bombas carajo It was at this moment that he knew He fucked up Guaaaaa Déjame ver si entendí Pude perder los anillos quemándome con una flama Electrocutándome O hasta mutilado por una sierra Y al final los perdí por unas chingadas bombas Guaaaaa Ya imbécil no ves que ya perdí mis anillos Guaaaaa Ta madre perdónenme pero no saben las tremendas ganas de soltar alto fuego cuando pierdes gran cosa por culpa de algo tan insignificante Es como morirse por ahogarse comiendo un taco de tripa Joder ¿Qué pedo otra vez estoy encerrado en un bucle? ¿O por qué carajos sigo bajando y bajando este lugar con estos mismos robots que parecen cerdos en dos patas y me tiran bombas? Lo único que espero es que si esto lo estoy bajando realmente Esté tomando el camino correcto y no me esté bajando por las puras Porque alta paja tener que volver a subir todo esto Y a este paso que me pongan mero arriba un chango que me esté tirando barriles y tenga que esquivarlos mientras rescate a una morra Bueno menos mal no fue así Encima ya puedo ver desde aquí el cartelito que culminará la fase Agüevito Guaaaaa Miren pa' que me encabrono si ya sucedió lo peor Vaya vaya pero miren que desagradable sorpresa frente a mis ojos Ah 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 Otra vez tu maldito gordata Sal de ahí ahora mismo que te romperé toda Hueque carajo ¿Qué pasa aquí? Espero que hayas disfrutado tu visita a mi base Sonic Pero es hora de que te mande a tu casa O mejor dicho A la alcantarilla Que 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 no o saquenme de aquí Guaaaaa Disfruta tu hogar rapita azul Guajajajajajajajajajaja Gua ¿Qué diablos es este lugar Finlandia? Como sea voy a avanzar en corto porque debo encontrar a ese cabrón y darle su merecido una vez más Por cierto el aspecto de este lugar me es algo familiar Guaa ¿Qué? ¿De nuevo agua profunda? Da madre ahora con más razón sentía mala pinta Lo peor de todo es que creo que esta agua está contaminada carajo Y como no podía faltar aquí también metió sus malditas trampas Bueno ya, en lugar de quejarme por todo como usuario funador promedio de Twitter Mejor buscaré una salida por aquí A ver si con esto ya entiendes de una perra de este oponerte a mi fue un grave error Y hizo castroso, si sigues persistiendo no te la vas a acabar Ya deja de creerte el héroe y acepta los hechos cabrón Entrega ahora mismo todas las esmeraldas del caos Eso nunca mijita, todas se quedarán sanas y salvas conmigo Ni siquiera sabes como usarlas animal Prefiero no saber como usarlas así saber como usarlas y usarlas para algo nefasto cabrón De todas formas serán días, que harás si ya te quedaste atrapado bajo el agua Busco la forma de salir de ella para seguir adelante calvito ¿Qué? Y ahora si me disculpas procederé a romperte la carrua Vaya Sonic definitivamente me has impresionado, sabía que de algún modo te las arreglarías Perdón Por lo tanto te presento mi sistema de defensa final Prepárate para morir wajajaja Ah a la madre que carajos es esto Es que eso Te llama el circo, comediante Y a ti te llama la funeraria, caso perdido ¿Qué chinguetes quieres hacer con las esmeraldas panzón? Y eso a ti que te incunde Ay wey donde están mis modales No voy a dejar que un adorable erizo muera con la intriga Ya bájale al sarcasmo wey En cuanto acabe contigo de una vez por todas te quitaré las esmeraldas y podré usarlas para algo de provecho Por fin tendré mi propia gran base de operaciones muajajaja ¿Qué no te basta con tener esta maldita fábrica que bien le hace competencia a lo duitchatten con su absurdo tamaño? Estás demente Parker No lo entenderías porque eres tan pequeño e inocente Pretendo mejorar esta inútil y amena isla con mi clan No piensas en los inocentes animalitos que perfectamente la estaban pasando muy bien en esta isla sin que tú hicieras tu desmadre aquí Claro que pensé en ellos, no por nada los convertí en mis robots Hablo de que los dejes en libertad maldito enfermo, ya deja de pensar solo en ti Ah ya deja de intentar golpearle al mal Este sistema de defensa lo hice con material muy potente Eso está por verse Solo ya cierra la cola y dame las malditas esmeraldas Tenías la oportunidad de que esto lo hiciéramos por las buenas y terminaste queriendo que la hiciéramos por las peores Más bien el que terminó queriendo que la hiciéramos por las peores fuiste tú Te estuve tratando de dar a entender que no sigas metiendo tu cuchara en esta isla y que nos dejes en paz Pero mira que sigues de terco De terco, exclamó el que perdió tiempo yendo a cada una de las zonas solo para intentar tronarme Y lo volvería a hacer mil veces más porque me preocupo por el bienestar de esta isla y de quienes viven en ella Ah no 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 porque huele a quemado me lleva a la gambios y si 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 ma fruta madre Aporte no aporte no aporte Vamos maldita esfera de navidad prendete Esta vez no te me escapas perra Ah no Te veo al ratón loco pelón Goza de tu victoria por el momento erizo cabrón Te lo repito, esto apenas inicia Si yo ni se acabó, el cabeza de huevo no nos volverá a romper la paz en esta humilde isla A la madre que está pasando con las esmeraldas Ay no no no, no me digas que se van a reventar Gua 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 Muchas gracias Soy Sonic el erizo y hemos restaurado South Island Hey Jessan, sabes en donde quedó el cilantro Eh, ya se acabó Dave, lo que quedó de eso lo usó Harley para hacer un arbolito ¿Qué? ¿Y en donde está? Se lo voy a quitar para ponérselo a mis tacos Muy tarde, ya puso pegamento sobre él Ta madre lo que faltaba Aparte mejor no molestes al pobre fantasmita Dave Deja que Harley sea un niño feliz jajaja Como sea igual en un rato saldrá y de paso traigo más cilantro Muajajajaja por fin, la hora está cada vez más cerca ¿Qué pasa lanzaguisantes? Pues nuestro regreso, finalmente se viene en nuestros episodios extras Ah sí, ya merito vamos a contar como nos fue en varios días los cuales la gente no pudo ver en su momento Por curiosidad, ¿por qué no los pudieron ver en ese entonces? Yo que sé, tal vez olvidamos grabar en esos días Asos Jajaja como sea, luego veremos que se siente ver nuestras batallas contra los zombies en nuestro estilo actual Vaya, pensar que ya fueron 7 meses desde que tuvimos nuestra última batalla contra los zombies ¿Sabes algo Dave? Puede sonar paradójico esto, pero a pesar de que ya estemos viviendo en paz Aún extraño cuando todos peleábamos contra los zombies Te entiendo Guisantes, de hecho en parte también yo lo extraño Supongo que fue tanta nuestra costumbre cuando en Zumburbia todos los días era casi la misma rutina Pero bueno, a ver si el contar esos días que nadie vio nos hace volver a sentir esa energía de antes Igual yo Dave jeje Como sea, me iré a comer otro taco ¿Que ya no te habías comido bastantes en el desayuno? Ah claro, eso lo explica Oigan, ya vieron que bonito quedó mi árbol Ah chale, ya se fueron todos Alcá, ya se fueron unos